Buenas tardes amigos de Navidad en Familia, soy Viviana Moreno y soy chef de Acabe del restaurante La Provincia y hoy tengo el placer de enseñarles a preparar una exquisita hamburguesa provinciana. Para empezar a preparar esta hamburguesa necesitamos los siguientes ingredientes. Tenemos primeramente nuestra carne preparada en casa, es una carne totalmente natural no tiene ninguna clase de conservantes y pues es una carne que es muy rica y tiene muy buenos sabores, está hecha de carne de res y de cerdo. Tenemos jamón, queso tajado, nuestra lechuga, es una lechuga muy fresca, tiene que ser una lechuga fresca para que de buen sabor, nuestra cebolla caramelizada preparada en casa, champiñones, mantequilla, tomate milano, papas a la francesa y nuestro pan artesanal de quinoa. Vamos a proceder a nuestro siguiente paso y es llevar nuestra carne al horno aproximadamente por unos 7 a 8 minutos. Mientras que nuestra carne se va asando vamos a preparando nuestra hamburguesa, partimos el pan por la mitad. Lo vamos también a llevar al horno para sellarlo, para darle un mejor sabor a nuestra hamburguesa. Vamos a dejarlos ahí aproximadamente por unos 15 segundos. Bueno ya han pasado 15 segundos y vamos a retirar el pan del horno. podemos observar como este pan queda de una forma muy especial, se ve muy rico y vamos a proceder a poner todos los ingredientes en nuestra hamburguesa. Vamos a echarle un toque de barbecue preparado en casa. No le echamos mucha salsa porque no queremos que el sabor del producto se entere. Salsa de la casa. Esta salsa le da un toque muy especial a nuestra hamburguesa porque es una salsa que preparamos acá y es la que tiene el toque mágico para darle este sabor tan rico y delicioso a nuestra hamburguesa. Ponemos la lechuga, tomate milano, vamos a tomar un poco de nuestra cebolla caramelizada. Esperamos a poner un nuevo ingrediente acá a nuestra cacerola y vamos a saltear nuestros champiñones. Los vamos a saltear para darles un sabor diferente. Echamos un toque de mantequilla. Ponemos nuestros champiñones. Este ingrediente no lo había mencionado pero también vamos a echarle un poquito de pimienta para darle ese sabor picocito que necesita la hamburguesa. Esperamos a que se soñen aproximadamente por unos 10 segundos más. Bueno amigos, ya han pasado 8 minutos. Vamos a abrir nuestro horno a ver qué tal está nuestra carne y vamos a ponerle nuestro jamón y queso para que se nos gratine y se vea así escurridito bien rico para darle una mejor presentación a la hamburguesa. Han pasado 15 segundos y vamos a mirar cómo está nuestra carne. Mira cómo se ve. Se ve muy rica, gratinada. Vamos a retirarla de acá y vamos a ponerla en nuestra hamburguesa. Vamos a poner nuestros champiñones. Están selladitos con mantequilla y con pimienta. Y vamos a marinar este pan con vino. Este vino le da un sabor delicioso, muy rico. Los invito para que vengan a probar esta exquisita hamburguesa. Acá en el restaurante La Provincia. Vamos a asegurar. Nuevamente, ahora sí tomamos nuestra hamburguesa ya totalmente armada. y la vamos a llevar a nuestro horno para que quede crocante, muy rica, con un mejor sabor. Bueno, ya pasaron 15 segundos aproximadamente. Vamos a sacar la hamburguesa en nuestro horno y miren nada más cómo se ve. Deliciosa. Vamos a servir. Y vamos a acompañar con papitas a la francesa. Bueno amigos, espero les haya gustado esta hamburguesa. Recuerden que estamos ubicados en la avenida Francisco Fernández de Contreras, ubicados diagonal al Parque Fátima. Están invitados para que vengan a disfrutar con sus amigos y familiares acá en el restaurante La Provincia. Y tenemos muchos más platos, mucho más para compartir con ustedes. Y acá los esperamos con mucho amor y cariño. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.